Heirichu has joined your party Ah no, pero ya somos los cuatro Yo estoy aquí con Heirichu y con Soda Dale, dale, vamos Ah, ¿quién falta? Yo, yo, ya me estoy metiendo Está conectado el Buda ¿Quién es 9-63? 43 Pero miñequito mío, está como sádico Dale pues, nos vemos en 12 de mañana Por aquí No mentira, por allá Pero también cerca Vamos para allá Sí, como para allá Dale pues Ay, sí No, no, no No, no, no Eso es lo que sea donde se haya No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no y ese ultra hay que ver chuey que hay pregunta ahorita estan jugando fifa en el grupo si weo ah 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 no lo lanzaron creyeron en nadie es que éramos cuatro somos cinco vamos a tener que matar pues hemos traído con el rpg somos tres y dos 3 y dos casi somos cinco como jugamos entonces los cinco ya chuekis dijo que también quería jugar chuekis a la merda pero se debe ser otro otro rookie no 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 vamos a tirar ahí si quiénes somos quarry quarry no 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 el rookie que se lanzaron primero vaya yo voy a caer aquí no 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 agarra esa sodi vení sodi vamos a entrar estoy cayendo por enfrente estoy cayendo por enfrente voy para allá voy a 300 metros tenemos uno ahí arriba Jeric este te va a meter por allá aquí arriba hay uno no 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 soy no no soy que ese coño entró ya está arriba marco donde estoy yo vení hay dos mil pesitos que sale yo te voy a esperar para entrar en los dos dale subí para el tercer piso subí para el tercer piso y lo metemos ah no hay nadie se escaparon aquí abriendo este cofre también mira assault rifle aquí mira el parking está disparando 200 pesitos vení sodi vamos a subir al techo voy a ver lo que puedo hacer aquí vimos todo weón escucho a alguien ay me están andando no se de donde ah ya lo vi ay mataron a esta vaca marico esta vaca le dieron duro marico una vaca muerta pero muerta madre ahí hay un coño ahí hay si ese coño me empezó a disparar a mi si ese coño me empezó a disparar a mi si ese coño me empezó a disparar a mi Vamos, 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 vení, vamos allá, vale. Está allá arriba. A la izquierda, Sobe, a la izquierda. Yo sé, está arriba. Ya lo voy a buscar. Ahí arriba, ahí arriba. Bueno, Sobe. Te agarre la primera llave. Bueno. Yo sé dónde están. Estoy buscando la segunda lupa. Vamos para allá, vamos para allá. No, sí, vamos para allá, marido. No vayáis solo, te van a trompear. Estamos huevoneados allá. Estamos matando. Marisco. Va cayendo, va cayendo. No, 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 no. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Me he visto, me he visto durísimo. Repárate, repárate. Caramba, no, no. Dale. Ay, Dios. Ay, me llegó por atrás. Fuck. Dita sea. Como, tú, ups. ¿Qué? Toma... O, me quedé sinbaán. Quédé sinbaán. No, él me mató también. Ahora los espero a que llegar. Hola, Jericho. Est식ledo. muy enviado no ay maldita sea no yo lo escucho y todo, yo tengo casco yo tengo una bala ojala se te vaya la luz y te marito zorro el cebillo vamos a comprar marcame los 40 a ver anda para la lupa primero esta igual tebe esta igual esta igual esta igual en el gula martito sama tiene dos lavadoras de arma no se cual pesa mas sama cual pesa mas nada la otra sin duda porque es mas grande es asi ponetela otra vez jajajajajajajajajaj a la verga vamos gueto atrasteyo, atrasteyo vamo oh subi, subi, subi ahi he stat la escalera tu izquierda subi, subi pa que tenga y ventaja de Te van para el izquierdo, Sam Está allá abajo tuyo, marico, a la izquierda Ah, ya, ya, al otro lado de esa pared Ponete otra más, otra placa ¿Lo viste? No, ahí está Eso es rápido, eso es rápido Ay, lo viste, corre también Ay, te están viendo, marica, te están viendo Yo voy a llegar, yo lo mato, yo lo mato Yo estoy cayendo Y ahorita te revivimos, eso ya tiene suficiente para revivirte Ya veo Que pongo, pensé que no lo iba a escuchar Tengo hija de mano, marico, yo, ah, que soy una mierda, vamos a estar ahora acá No pelee, marico Marican, 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 papi, compáralo Es frío, marico, estaba dentro del, estaba dentro del, ¿cómo se llama esa mierda? Marico, estaba en contra de ese, no, te voy a romper, no lo peguen, no lo peguen, no lo romperé No tengo bala, marico No tengo bala Contente, 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 contente Vamos a ver, salgo la mierda esta Verga Vení, entra para acá Cerra la puerta Cerra la puerta ¿Cuándo, qué pasa? ¿Qué es esa banderita que está en el medio del gula? Que el que, si nadie se mata que la agarra es el que se Exacto, ajá O sea, si el coño no está contigo, si tú la agarras ahí Exacto Ajá, ok, ya ¿Y cuánto, cuánto es el tiempo? El tiempo son 30 segundos dentro del gula aquí Y a los últimos 10 segundos se activa la bandera Ya, 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 entiende, entiende Marico, yo voy para el Lora, weón Pero, por ahí, vamos a salir por aquí Es que yo no puedo jugar con estas armas, manito ¿Dónde, dónde? No, yo sabía que estaba ahí, no joda Está en el techo ya Está en el techo Ya, déjame reunir plata de una vez para ver si puedo comprar Y eso, ya tiene 5 metapas Salva, me quito esa artista Ah, bueno, bueno, ya voy para allá Ah, ya lo vi, cayó uno en el techo Hay otro, marico, de ellos Están bien parqueados ahí, weón Y son todos buenos, weón Dale por la izquierda Por ahí, por ahí, dale derecho, dale derecho Ya va, ya va, que estoy viendo los Harvey Sensor, papi, a ver si los encuentro No, ya se me tiraron Están aquí conmigo Ay, me dieron Quédate quieto Ahí viene, ahí viene Brome Entra Ay, maravita Me mataron, weón Ay, por atrás Se pusieron muy sádico estos panas, weón Todos jugaban, marico Quedamos de 30 más, weón Ah, como vamos a hacer No, como vamos a hacer 40, sí, 40 Igual quedamos re mal, weón Si, perdimos, weón No, queda Quedaban la esperanza y soy Ah, no, pero hay otro coño por ahí Está Fito Jr. El hermano de Cándico, marico Ah, es que ya son las 12 allá también Ya puede jugar él Y él lo va a invitar para el grupo Para que juegue con vos, weón Buda El Venezuela está Fito Jr. Pero ya somos Pero somos 5 ¿Quién se fue? Ah, bueno, entonces vota ese coño, marico Hacerle la mala No, no, vamos a, vamos a darle John al Buda mejor Pa, pa Métete en Warzone, Buda, para darte John Ah, ya, ¿quién se mete aquí? No, 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 ese es otro coño ahí, marico Ese es el hermano de Cándy Ah, lo vas a acá Ah, lo vas a acá Lo vas a acá, lo invito yo al Buda, entonces Si, mete al Buda, ¿eh? Ok, se fue el hincha Métete, weón Métete, weón Métete, no, métete Ok No, papi, ya estamos full, weón Chao, weón Ok No, bueno, marico, no hay otra manera como decírtelo No sabía, perdón No, pero No, pero No te metas a hacer lo loco Como si te hubiesen invitado, marico ¿Por qué vos siempre estabas a tu invita ahí? No sabía Yo te estaba llamando Pa preguntarte Pero como no me respondiste Ah, está bien No te has quitado la verga No, güey ¿Quién coño la madre llama por WhatsApp estando en los Estados Unidos? Usted no es mi número, señor coño Si, espera que todo el mundo Marico, yo no, yo no veo esa llamada hasta que me metan en WhatsApp otra vez Y más si tengo el casco este, no escucho, no escucho el sonido No, pero ¡Ah, él me rompió mi hijo! Yo no sé Y ahora que me poné la primera vez al curso de One Time Complete 3 Recan Contracts Start 1 contract at the artclone Si fuera una arma de gente Ahí va bien raro papi sos clariflower ya te esta poniendo a madrweb una pasta con brother no si hoy te escuché la planta de tu madre me hiciste cena y ella te dijo no cago no porque te acotaste a las 8 de la mañana una de las una de las 8 de la mañana una de las 8 de la mañana una de las 8 de la mañana mira eso se lanzó de cabeza vamos a caer lejos para armarnos bien a ver estos arcos fue fué fué no Ya, déjame ponerle, ya, 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 paso a avisarlo, paso a avisarlo ¿Qué paso a avisarlo? A la perga, me explotaron ¿Qué paso ahí? Pa' ver No, no, este coño es un suicida Sí, marico, viste el coño que se rompe el paracaídas y empieza a disparar arriba Sí, te matan en el aire, marico Qué loco, güey, aquí están en el aire Aquí están bien enfermos Vamos a nadar, estamos No, en esta última bajada fue este tiro, marico, pero ahí no había más gente, güey Sí, marico, no, para correr y no, porque correr y cale un merguero gente y está dentro del círculo Marico, hay que mirar el círculo, está en todo el mapa Marico, fue terrible Vamos a la prisión Vamos a la prisión, a la prisión, güey, paga ¿Qué dicen ustedes? Están sin imonitas Están sin imonitas Yo voy a la prisión allá de último Lo único malo de la prisión es que cuando yo empiezo a abrir para que allá me bota el mapa Cada vez que te tiras muy rápido, tienes que tirarte de último Es que estamos a dos kilómetros Estamos a uno y medio Sí Eso está bueno, eso está bueno Cuando empecemos a pasar port, cuando pasemos port, nos tiramos ¿Por dónde? El puerto O sea, no, cuando empecemos a pasar el puerto es que nos tiramos, decía yo Vamos a poner montañas Miren por la montaña Aquí ve listo, güey Y de cabeza no voy a... Marico, me estoy saliendo, me estoy saliendo Así me pasó ayer, güey Sí, güey Ya caeré en un granjero que ve de aquí Ahí hay un enemigo Ya lo marqué, está volando, cayendo aquí en la prisión con nosotros Ahí, 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 todo más abajo Cayo de cabeza para que se vaya Agarro el helicotro y piro Jajajaja Ah no, mira donde me cayó un peco de este All right, lad, let's get it done Sí, donde yo te estaba dirigiendo ayer Papi, ahí Vamos a la otra, vamos a la otra Ahí, ahí, ahí Ahí soy A ver, tengo 1700 pesos Jajaja Ok, voy para la bandera Acá hay un carrito, no está el carrito De la pelota en fútbol, choco Me mataron? No viste el lujo Calma, vas tía Te vio me cagaste Vamos peón, vamos a un carrito Cabrón ese Cuántos, cuantos, cuantos, cuantos Tengo casi todos los cabrones A ver si, este lello con la vaina esa ¿Dónde esta esa bandera el coño? Bien leao Este cofre que estamos escuchando esta arriba de nosotros 120 metros Baja Zodi, baja Por aquí por la... Vale, estoy detrás tuyo No, no, no Yo te curo, no tengo un arma Dos ahí, dos ahí, dos ahí, no tengo arma Dale, dale, dispara, dispara Está aflochado, está aflochado Atrás de ahí, boludo Que heladilla, hay tantos enfonchados ahí Venganse para la bandera Venganse para la bandera, software de la vera Me maté No me abrió el paracaídas, bueno Fuck No, no, no me abrió, le di aquí y todo No, no me decía para abrirlo No abre paracaídas Yo, ahí, ahí, yo ni me había tirado Yo estaba ahí arriba Y se cayó solo jugado No, 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 no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo A ver como invento ahí Ya, 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 ya voy cayendo, voy cayendo El culo, no el par Ah, viste, pero eso ahí también es un fire En el bula, este huevón Rendito, rendito, esto huevón, no llego No, yo no me rindo Yo dejo que se rienda sola la china esa Ah, y el Buda queja el Buda me está espectando Mira, estamos lejos del círculo Buda, mira, mira, mira los combos estos que le estoy haciendo Mirame bien el Buda Para que veas como gano aquí también Si gano el ZO, gano yo Vení, vení, vení Vamos para ayuda En el alabra que es en el alabra En el alabra que es en el alabra Mira, te digo ¿Puedo pedir? Pese madre esto No pidió, güero Vamos a comprar algo Vamos a comprar algo Aquí, aquí Ahí está Ahí está Ahí está Claro que estáis volando Fidelado al ZODI Ya estamos otra de los 4 Esta es nuestra victoria, manico Que yo lo dije al principio Yo no he ganado Targa nunca, viste Y las voy a ganar con ustedes ¿Vos tampoco he ganado nunca Targa? Es que yo no lo he jugado suficiente Yo me la dio muy rápido, manico No me gusta No me gusta campear, marico A mí me gusta buscar Verguero Ah, verguero, vámonos pues Vamos a chequear este pueblito Y ahorita nos movemos Mira, todavía faltan 3 minutos para la tormenta Ahí hay uno Ahí hay uno por lo menos, no está en un fire Pero No me gusta No me gusta ZODI no se dio a buscar Se fue en carro, marico Papi ZODI no creí en nadie ZODI encontró el V8 y se fue parco Si, bro Solo un player duro Ahí hay gente, bueno, están lejos Pero ahí hay un punto rojo Que me están pitando dentro 137 Que si quieren tirarse el pillo Solo un player duro No, marico, esto lo revisaron Si, marico No, no, no Vamos, pues Más cobre Ese maldito es este, vos Debe que tenemos un coño de adelante Cuidado Dale, pues Nos fuimos A la verguete Ah, pero voy para allá Para el medio Todavía no Métete por la derecha Vamos a caer aquí Para otro carro A la vergueta No tiran los misiles Dale, dale Nos salvamos ahí, oíste Vamos para allá, mira Vamos para allá Vamos para allá Derecho, derecho No, no Aquí hay cosas, marico Escuché un cofre Y lo vi ¿Qué vas a caer yendo? No, no O sea, ya estoy caminando para allá, pero ¿Por qué te bajaste, marico? Te bajaron los dos, marico Ahí veeeer Va, pues Búscalo, búscalo Pero si la lupa está a mil metros, marico Están locos Por aquí no hay nada para lucir a mi disco All right ¿Por dónde vas a caminar? Mira la tormenta Mira la tormenta Mira la tormenta Estamos a mil metros de la verga Aquí ya todavía La rampita, papi Tenías que agarrar la rampita Y para volar Rampita Ahí coge bien Ahora para la derecha Para la vía del tren ¿Qué es esto? ¿Va? ¡Mierde, alombo! Muy durísimo Mira, mira, cayó lo daba aquí alante Ahí lo daba aquí mismito Dale Dale, dale derecho Dale, dale derecho Está arriba Está arriba El gas está cerrando ¡Va a la nueva zona de seguridad! Hey, rápido, rápido Múvanse de aquí A la derecha del tren No vamos Sí, listo ¡Hey! ¿Para dónde vas? Tengo el carro aquí abajo Ah, dale Dale, dale Aquí viene un monito Lo tuyo Vámonos Bueno, bueno Yo tengo un monito Voy a salir aquí ¿Es que me pelaste un poquito el régimen? ¡Maldito Osama! Ya estamos llegando aquí ¡Ahí hay un monito! No se fue el Tafito Jr. Esta en cola marico, esta esperando puesto No, 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 pagué para jugar No, no, pagué para jugar Llegamos, llegamos, estamos en vivo No, yo no No esta la maleta lupita esta del coño Esta en el techo Este siempre uno puede encontrarlo ¿Encontrarlo? No No Por ahi Zoe, por ahi Zoe, ahi esta la escalera Ahi esta la escalera Pero esto es para bajar huevon, esto es para bajar Marito ahi esta la escalera, arriba tu, arriba de la puerta Donde marico Ah ok ya Zoe esta pegado marico Pegado mal marico Ya lo encontre Ahí esta el mismito Ah ya estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Vuelve 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 So de cabeza Ayúdame, estoy cayendo Dale, tenes un minuto, tenes un minuto Vuelve 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 Vuelven Vuelve 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 Prego Vuelve 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 Una sereno de minuto Dalla vea Yo estoy bien pero la tormenta ya Allá estaba, allá estaba Tenemos que irnos al lado Dispárenle Ya que por ahí viene la verga Me dieron uno, ah bueno me dieron también No, no, no Let's go Le tiraron granada para acá Ellos, ellos, ellos Ahí Yo tengo el heartbeat sensor Estampa, mira no los encuentro bien en el heartbeat Yo tengo un precision marico, se los tiro Pero tengo que saber dónde están primero Marcalo para ver si marco esa zona Y los tiro de una vez Ahí, ahí están, ahí están, ahí están Ahí, 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 dónde está la marca Amarilla, ahí ven La amarilla, ok No, estoy bien, estoy muy bien Está muy bien, está muy bien Estoy listo Mate a uno, mate a dos A dos, baje a dos con el precision ese Vamos, güey Bueno Ok, estamos dentro Están allá Están allá Están allá Tras largo, tras largo No pues, dígame ellos Están allá, vienen por atrás, vienen por atrás, vienen por atrás Ahí me dieron Quítate Quítate, quítate Quítate Por el carrito Jude, vivo, viento Ay que no tengo balas, puta madre Yo si tengo, ¿donde estáis? Vamos a estar allá afuera, yo estoy con soya aquí Pila, 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 venite, venite ¡Consa a matar acá! ¡Consa a matar! ¡Consa a matar! ¡Marisco, pero marisco! ¡Ay, lo mata! ¡Joda! Pero, pero no le doy vueltas acá ¡Vámonos! Están en un techo, pero ya les hicimos No, casi, estoy cagado Ey, soy, te voy a dar balas, está allá debajo Necesito 5-5-6 Dale, vení, vení para la quina ¿Dónde están ustedes, Maribel? ¿De cuál? ¿De rifle? Ya los perdí, ya los perdí, ya los no están Sí, 5-5-6 ¿Usted está en el segundo piso? Bueno ¿Dónde están ustedes, Maribel? Creo que te di muchas, te di muchas, muchas, muchas Hasta que yo quede pelado ¿Quieres ir, toma? Dame, tirame un stack Es la tercera, Vite ¿Viene la verga blanca esa? Crack, gracias Sí, tenemos que ir, no tenemos que ir ¡Ay, me pegan, me pegan, me pegan! Están ahí atrás, marico En... En la derecha, bueno ¡Por allá! ¡Vamos para el círculo! Viene la verga esa ¡Pero corre al zig-zag! ¡Ay! ¡Me están dando! ¡Ay! ¡Pero no me pego! ¡Me escucho balas, pero... ¡Ay! Aquí donde estoy yo, estamos cubiertos ¿Y vamos para qué? ¿Para que hay en casa? ¿Para qué hay en casa? A la derecha también tenemos gente, Vite, ojo Ya, porque por aquí hay gente ¡Ajá! ¡Vamos a bajar y entramos en esta plena! ¡Ey, dale, dale! ¡Ey, venga! ¡Judo! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Me estoy atras pegado! Buena soy, ¿y cuántos más hay? Creo que estaba solo ¡Ah, no! Aquí, no, 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 no está solo, no está solo Me echaba otro Bueno Me quería que herida ¡Ah! Hay que llevar más corto de lado, sí Agarramos la banderita que está aquí ¿Dónde está usada más? Dale, dale, dale Agárrala Yo estoy aquí también cerca de abajo Está arriba, bueno Se ve que siempre están arriba La barrera La barrera, sí Esa es la de deployable, no sé qué Verdad Eh, vamos a comprar, tengo un carrito aquí ya Vamos a comprar un UAV Cúbreme, Buda Cúbreme, Buda Cúbreme, Buda Cúbreme, Buda Cúbreme, mira No, dale, yo me voy No, dale, yo me voy Vale Cúbreme, aquí Aquí hay un carrito Dale Da, ven Ah, pero aquí viene la tormenta Viene aquí, viene gente Viene aquí, viene gente Viene gente, sigue gente Si, si, vayanse, digo Espero comprar a merito, solo en tomado no Posamos no te vas a ir tan leeeerr Hay algo para que se viera que se cerrando la verga Pero no tenis tan... Oye, jauro Tenis que darles chance Si, si aquí dije a Vienen carro, tanque detrás el carro Espera, porque me están dando durísimo Me voy para allá Ay, maldita sea Está allá Está dentro de esa casa, está dentro de esa casa, lo marqué, está allá adentro Si, yo sé, pero están los cuatro Alguien que venga por mí, yo creo que lo mate Vení, Soddy, vení, vení Estoy llegando a que la bambina Ay, maldita sea Ay, me remato Marico, donde marqué, Buda, vos como que no tenéis mapas? Esto es Mimo Verga, tienen que entrar Ah, me mataron No, pero qué haces Es que vos le fuiste muy boletas, marico No importa la tormenta, porque la tormenta tuya faltaba tiempo No, porque por ahí habían unos puños muy sábicos también, bro Pero, ¿por qué te va a eso? Ahora todos estamos en el bula Ah, no Ah, hay el bula Ah, pues ya sacó el bula Ah, hijo de esa, veis, vega, marico, está aprendido el pego ahí Verga, Buda, vos mataste a un verguero Mataste demasiado, weón, como sé ¿Qué significa el damage? Daño El daño que la fue Ah, ok No, lo que le pega hasta los coños Ah, tiene una para atrás ¿Quién es líder? Sody, ¿no? Ok Se salió No, no te salió ahí ¿Para qué te vas, Osama? No Bueno, porque decía, expecté only gain No, pero Sody no puede sacar, junto Ah, no sabía Ya, pues Soy un toby, weón Ya, pues Ya, pues Va, pues, va Cuidado, ¿no? Se está cazando, pues, esto Está en la banca, está en la banca Tengo que meterme en el de Sody, ¿no? O sea, yo pagué para jugar hoy O sea, pero ¿quién paga para jugar? Pero tenés que preguntar primero No por llamada Y de WhatsApp menos, marito Si, los dos vivimos en los Estados Unidos Si A pagar, marico A pagar el play, me imagino No, no, apagar ¿Por qué? Ah, le pagó el hermano para que le diera el play No, papi, estáis locos No, ustedes están enfermos No, no, pero mejor Mejor que se hubiese metido a este coño Que canico, ¿viste? Pagó por una buena causa Cúmprense Cúmprense dos plays, marico No, yo voy a echar una más Yo voy a echar una más Yo voy a comprar un play De daño De... De daño en mano Y lo voy a arreglar Verga, se te escucha bien lindo, ¿viste? Internet está abierto Eh, ven Ven Este fin de semana, 20,8 Oh, df No, mentira 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 Me vende Me vende los audífonos, ¿vo? Pero, papi, audífonos mal, marico O sea, vienen con defectos y todo Ya la vi, diga Estafado esos coños, guau No, mentira Por el Facebook Market, por el Facebook Market No, marico, este coño se ve en persona y todo Y que, ey, yo vivo aquí, vénganse para acá Quítanos los audífonos ¿Cómo se llama la página esa? ¿Cómo se llama la página esa? Craiglist No, pero, pero, pero Craiglist, Craiglist Check your gear and weapons, planes are making ready for deployment Papi, vos podias estar contra puta por Craiglist Venga, caballero, podias triunfar, depende En veras si, guau En veras si podias triunfar Puedan triunfar Puedan triunfar Venga, yo te compro uno, yo te compro uno, pero me tenés que mandar Me tenés que pagar el envío Y los tengo que probar primero, antes de yo comprarlo Vamo Pote, pote, pote Y si no sirven, y si no sirven, yo no voy a pagar el envío otra vez Yo me los quedo, y los vendo yo Ya va, ya va Si abrí la caja, no hay... Ya estamos muy libre de ustedes, eh Entonces, entonces como lo voy a probar, cabrón del coño Bueno, no sé Maldito niño rata arcebillo Si, porque tu armado, viste Si, abrí el papelito, no me lo trae de bola ¿Dónde vas ahí, yo Sam? Ah, aquí está ¿El estadio? ¿Dónde fue? Dale Llego el pañal Si, marico, te... me entregó un puesto para que te metieras go Si, si no ganamos con vos, se mueven de otra vez hoy Y prende el play otra vez Y es gratis, weón Jajajajaja Jajajaja Ay, estoy en el aire, pero en el aire feo Qué vio, sí, estoy cayendo, pero, pues a paso de vencedores Jajajaja Jajaja Jajajaja Esa familia, esa familia es terrible Yo no llego a la bandera, yo llego aquí Bueno, si llego sobrado a la bandera No, voy a llegar al sobrepasado Voy a llegar al techo Yo voy a llegar al techo Menos mal que caiga en esta casa, mardita arma Me acabo de andar Menos huevos, pati Aquí viene un coño cayendo también, cuidado Sodi también cayó mal, mardita Sodi, cayó en la humilde Ya el Buda lo agarro Está dentro, mardita Carlito Chapeo, se debe ser la segunda personalidad de Eric Jock No, no, bloquealo, para que no te lleguen más limitaciones Ya voy a caer justo enfrente de la seguridad Del seguro, compadre Aquí, yo estoy parqueado, mardita Sin pistola, pero estoy parqueado Estoy vení gateando, vení gateando por ahí ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, eso hay un 6 mil los, ya voy a venir a seguir los sequi妆o viene la pistola la pistola eiii vamonos para ca para acá vamos a dar otro hondero helicóptero, se montaron en el helicóptero yo voy para allá, yo voy para allá marico para allá fue el helicóptero para allá fue el helicóptero para donde vamos a montar este carrito, mira para que lleguemos más rápido ya la agarran ya la agarran buscate otra mira con el helicóptero que viene de regreso voy para allá montate 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 aquí mira estoy aquí al lado tuyo es un chagado sondido Zou, Zou, Zou Zou y tenia el coño en el techo yo lo escuché ahí está ven se bajó dale para allá te viene por la derecha te viene por la derecha dale vos me cuida de la espalda y yo venga 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 pila que hay otro pila que hay otro vamos a hacerle eh la cajita es este mira agarraste agarraste vamos a apagarito otra vez vamos a movernos de aquí vamos 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 pero nosotros somos humildes nosotros vamos a pie estamos es el arma botana joda uy aquí hay gente en la bandera estamos parqueados duro agarramos 2 rapidito tenemos pinta de ganadores agarramos recono hay un carro 4 mira este ese carro o este estoy driving necesitamos un driver ya se montaron donde vamos ahora? para la otra ah hay el camion que camion? pero dale dale yo voy a quitar a ustedes ah bueno hay que se caminar rápido no está calentado 100 metros estamos aquí ya estamos aquí jaja te gusto esto? no por acá adelante por adelante yo lo vio yo lo venia siguiendo yo lo pinte? este robo rodito me pintaron y ya y a vos te pinte de blanco ah bueno ah bueno pues si lo grafitearon listo bro listo a ver esta la otra si marico estamos así dentro pila 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 que por aquí puede haber gente por aquí hay una caja ah ya lo vi a ver a ver que por ahí viene un carro a no es el del buro caractere 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 a ver a ver a ver a ver el showy viene arrasando con todo a ver a ver que paso? a ver el showy se puso en un fire y pintó una caraja ahí como con una... con una... como una espada bro caractere huevue a ver estamos volviendo en fire sin no te ver este niño que... hey hey soy buda que date quieto chicos chico deberiamos parquearnos de una vez necesito bala necesito bala necesito bala y es que te seco a ver bala su we a ver bala su we a ver bala su que? a ver si marico te he pintado por atras weon que gay weon jajaja eh, tirate el tuyo, tirate el tuyo ya estamos aquí 37 metros y te ve trabajo no y la mascarada del gas vas a seguir con tu mascarada del gas la mascarada clave viste que soy, soy sabe que es clave soy de los mio a la verga te senti un cuñazo fue la puerta si, si me puse nervioso mas si, si me puse nervioso mas si, me puse si, me puse si, me puse si, me puse me puse una pistola que me gusta mas voy a matar la pereguita marico, no se dieron cuenta, pero acabo a matar a uno jajaja por aqui marico donde estabamos nosotros a viste, ese es el cuñazo que yo senti marico no se que sigo a ver que esa verga esta bien escondido viste viste viste, vamos a tirar un faro viste sabi que me faltan placas viste a la viste ah placa, 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 placa hay una placa allá hay gente contact donde? a la verga no, 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 no vamos meternos aqui, vamos meternos aqui por aqui, atrás, atrás, veni Buda por aqui, por atrás, por atrás, veni vamos a subir, vamos a subir Bueno por aquí se sube, aquí están las escaleras, venganse pues, llegas de boda, entra, entra. Ah no, aquí estamos bien parqueados, marico. Ay, no me digas que son los que tienen 17 pisos, marico. No me digas esa verga. Marico, va, pero vamos por el sexto, bueno, yo voy por el sexto, bueno. Y me va pintando todas las pedras. No, 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 no. Aquí hay una escalera o una caraja, mira, atrás de la caraja con la espada, es fan de la caraja con la espada. Ahí conseguimos un barco. Llego gente, llego gente, llego gente, llego gente. Llego gente, llego gente aquí abajo, aquí abajo. Pues estamos adentro de las escaleras de Antibus, ¿no? Bueno, que están abajo en el... Ah, ok. No, no tengo... No, si en control lograo tengo C4 en esa clase. Eh, en el control por ejemplo. Eh, en el control por ejemplo. Eh, en el control lo tomamos. ¿Con qué mijo? Yo aquí tengo una. Vamos pues. Aquí hay placa. Venga, venga, venga. Tengo dos todavía. Es que ya se está dando lo divino. Toda la cacha de futbolita. Bueno, más allá. Pero por aquí hay otra puerta. Vamos a cerrar esta. Ok. Ok. Moving here. They're losing ground. Me cae otra puerta. Me cae yo en esta puerta. A ver, yo quito. Yo me voy a quedar aquí acostado. Mira. Si, estoy en la otra puerta. me cae. Ve que ahí. Ah, esta del otro lado, hombre. Yo estoy del otro lado, ese edificio. Un cuerudos. yo tambien, mira no te has parqueado vamos a pitar el budo de donde? no veo a nadie estoy roto en los edificios y no pasa nada ahi esta, ahi esta aqui viene, aqui viene lo mate en el aire no, no le paso nada no le paso nada murio? me lo quitas, maldito eso ya sabe, bueno alla abajo hay otro alcalo si, mirando la otra puerta, la de atas maldito, quien me tira bala osea va a tener bala pega tengo una pistola, por que? dale dale tirame ahí bala pero esta bala ya estoy no, tiene que ser de smg no, 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 no no, 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 no ya, ya, cuando se quiten el strike papi estoy aquí, listo para mover si, si, si de smg las smg son las 1, 2, 3, 4, 5 ah no, la cuarta la cuarta, perdon la cuarta, la cuarta no, osea son shotgun papi ah no si, ya va cuales son? yo ni se mareco maldita sea no, no, ya, ya dejame ver cuales son ninguna ninguna de esas ya me hacen falta son las ultimas, las que dice pistols smg eh, es que smg osea las que son 3 barritas nada mas las que son 3 no, no, pero las que son 3 no tienen las que son 3 que se hago? entrané con todo ya, ya, que vienen subiendo, vienen subiendo por donde? por ahí? ya me veo el sensor ah no, vos tenes un sensor vio un fire ahí, vio mira, dame bala, dame bala porque como te las doy? flechita para abajo y le da ahí para la izquierda y la tercera y le da ahí cuadrado ah, pero tengo 87 aquí viene, aquí viene, viene subiendo viene subiendo si, pero por atrás vio vos ves mi sensor osea, si lo veo, pero ahorita no lo estoy viendo ah, si, ahí no, yo escucho los pasos a verga son los 4 mas son 4 coño si ahí no salen los 4 punticos aquí vienen, aquí vienen si, los escucho, los escucho ven y te asamos, ven ven salida y usame pero por qué vamos a matar aquí viene, viene vamos pues vamos pues vamos pues chulo de vamos pues mantito para arriba, para arriba, para arriba ahí están, ahí están fuera, fuera, fuera cuido, cuido 还是 ya duena No, casi no lo es, casi no lo es Ahí está el otro, ahí está el otro Casi lo mato a los 4, marico Ay, pues tú, para lancer la bala Marita sea, marico Me quedé sin bala Me quedé sin bala, juega un Sí, viejo Marico, llegaron en Cambote, eran como 5 Llegaron un helicópter No, pero eran dos equipos, eran dos equipos Eran dos equipos, eran dos equipos Porque eran cinco, marico Sí, sí, eran dos equipos duro Tita sea, me quedé sin bala, juega ¿Qué me estaba pidiendo? Ahora iba a ir vos, marico Está en el medio, está en el medio, Uda Lo echaste mal, bro Voy ahora, voy ahora Ah, quién va, ahora, quién va Ya, 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 ya Ya está ahí adentro No, en el gula, en el gula Está en la bandera, está en la bandera Está en la bandera Por eso soy vos Vamos, maldito Yo me gané Ah, no, 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 no Yo me cae en el lograo No, marico Dar, o sea, marico, te compramos Yo tengo 4700 y ahorita te compran brother, ¿teniste la Theory? Claro, porque ready Vamos것Wh suit, taricho, vamos Sí, yo me atreve, marico, pero es que se ve Juan dato que estaba en la bandera Y cuando entonces fue la bandera y no había nadie Y marico me llegó por atrás Ya, me confundio Papi, vos no soy el único Si, yo estoy viendo el Buda Pero es que Creo que la verga para comprar está lejos, ¿no? Voy a comprarlo, voy a comprarlo, Osama Voy a comprarlo, Osama Marcalo otra vez, Osama Ya, ah, voy Verga, ese está muy lejos Mira, el círculo está para este lado Ahí viene el cauterio, ahí viene el cauterio No, afecta el helicóptero, así no vayan para allá, marido Es que estoy estudiando para ver Hay uno en todo el medio Ah, a ver, esa es la que marcó sodio O sea, no tengo balas otra vez, que la di ya Mira, cuidado, airstrike, airstrike, airstrike Mira, cuidado, que vienen para allá, para allá, viste No, está todo el mundo comprando, está todo el mundo comprando ahorita Sí, está la matanza fuerte allá, weón Bueno, pero sí A la verga, o sea, con una plata para que dinero, o sea, digo Cuidado, que estoy a seguir el earth strike, estoy a seguir el earth strike Están ahí, que están, ¿hay gente allá arriba? Espera a que pasen los bombardeos Espera a que pasen los bombardeos Espera a que pasen los bombardeos Espera a que te vas para la que está más lejos parece, oh no, ahí está, ahí está No, ya para esta no podés, ya no podés, ya ven en el circuito Se bajó, se bajó, se bajó el carro, por aquí viene Espera a que no podés, ahí está la guerra intensa Y lo bajo, tenemos otro 132 metros, yo creo que si vas a llegar porque para allá no hay tanta pelea A la verga, tenés un coño trago Buda, no, no tengo el plazo Métete en la casa, métete en la casa Ay, no vas a llegar Devolvete, devolvete Si, no podés, por el gas, güey Bueno, ahí está, ahí coño, tengo un coño ahí, parado, ahí coño parado, güey Ay, no lo vi, que salí Si Eran tres, pero no lo viste de frente, güey, lo vi, completo y cuando cruzaste lo vi, güey Vení por acá, vení por acá, soy, vení por acá No está bien Afuera, papi No estoy en el techo No estoy en el techo Si, de ahí estaban comprando también, güey, me había echado Por el ascensor, por el ascensor, subí rapidito Ya, ya, papi, aquí vamos Algo increíble es que estamos parqueados ahí donde está eso, güey Ahí está, mira Ahí está, mira A ver si se puede invertir el plazo también, güey Marico, yo estoy cagado mal, marico Ah, qué calzón, güey Véjase, ¿por qué no se parquean en el estadio, marico? aquí, mira Se pueden parquear un fire, güey Marisco, qué es Ay, no tenía plaquita, no tenía plaquita No, qué molteja, brother Yo soy, yo tengo mi echada Estres, muy bueno No hay parco ahí, muchachos Pero venía. 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 No. Qué molteja, broder Yo soy, teniendo. Muchacho se fue, oye Ericko esta por ahi si marico esta la guerra pero prendia duro ahorita si vienes un coño que esta matando no marico, Ramon anda con el ajo weon que Ramon anda con el ajo, ya, dejame meterme a aquel grupo fuck it, di la excusa que me iba a meter aquí porque se me va a descargar el micrófono no yo quiero jugar papi pero es que el ajo solo player weon asi me gusta mejor y le damos yo estoy muy triste marico porque vos no queres jugar conmigo te laje esta Miguel tu madre es puta matito huevo tu madre papi sacaste al ajo del club marico, estaba tan emocionado que pensaba que iban a jugar yo no lo saque, lo saco sodio di marico el capitán marico que ese coño se pone muy tóxico marico y es malo si vos crees que José Andrés es malo papi si vos es malo, ajo, ajo, ajo mira, puedes jugar en el club de usted y yo claro marico metete se llama un ajo metete, metete, metete ah pero de que posicion y yo marico no se la que hay libre de portero, de mediocampista de que se llama yo ah vos fuiste el que lo mando pa aca o de los marditos si marico ay que ese es mal mauroso oíte no te voy a perdonar mas nunca no, Federico Miguel me dijo que me iba a sacar y yo miguel no te puede sacar porque yo soy como propietario de ese club marico ya le voy a mirar una nota de vos a miguel y te dije miguel marico deja que pues no me dice nada a mi no me llegó nada yo se pero yo dice no le voy a mirar si me hubieses mandado papi yo lo dejo oíte ay ay ah bueno Diego Diego dice que mejor que vos que empiece la partida ya 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 me voy a cambiar al otro grupo ah casi que que es mejor que vos que le metes marico decirle a Diego que despues que se salio perdimos un juego y despues no perdíamos ninguno era goleada 4 a 0, 5 a 0, 3 a 0 y llegamos a división 3 sin el si marico el soda al delantero nosotros juega bro mejor mas que roberto y te roberto tenemos derecho papi despues que yo encontre mi posición que mas o menos hacía algo dejamos de jugar es que se fueron todos y no se nombra el mismo grita el mundo se sale del club marico yo siempre digo vamos a clubes pro vamos a clubes pro y nada papi warzone warzone como si fue el único juego que todo el mundo tiene marico lo mio search and destroy bueno search and destroy si me divierte esta verga no 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 y no se divierte porque juega si porque se pone a hablar estupideces con la brinda exacto aquel dia fue ver fue marico le dim yo me dijeron otra no papi ya son las 8 de la mañana como que otra cuando vos te fuiste fui a vender unos audífonos quien yo te pregunto yo vamos a tener una de trigo que el ajo no esta ah ya esta aqui quien es el cuarto que se metio hay que un genicho Jerico a la verga el central de nosotros le dice el capitán del equipo no 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 pero se nos el ajo se nos el ajo no es no es el amigo o no se kikialo kikialo no yo esta un poco eso tengo coraza divina ah ya 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 ah dale pues a quien le va a quedar a Rayman a Rayman a Rayman o bueno, abajo. Claro. ¿Pero quién soy vos? Tu papá en FIFA. No, no, no. Tienes que volverlo a decir. Tu papá en rebotes. Se recuerdo que servís vos, papi. Sí, sí, me dijo, me dijo. Te estaba hablando de mí. Te digo que te dijo. Marico, me voy porque estoy muy picado. Que le faltó una victoria para las 20 en FUT Champions y le dieron una verdadera coñiza. Hasta por debajo de la lengua le dieron. Bueno, jugaste, amigo. Papi, yo jugué dos partidos y me piqué. Y borrate el juego. Sí, ya, ahorita lo estoy volviendo a descargar. Sí, marico, puro modo pro. Mañana tenemos partidos, marico. Mañana les prendo la transmisión para que me vean jugar. Ya lo dije, ya lo dije. Ya, ahorita, la Coloduti. Yo la veo, pero si dejáis jugar a esta fita, a Dieguito. No, papi, ese coño no lleva vida, marico. Echale mala, échale bola, que el más malo es Buda, marico. Y Buda juega. Que jode. Y sigues transmitiendo por YouTube, ¿víde? Claro, papi, estamos en vivo. Tuve el mic, mic, mic. Lo vas a grabar y... No, marico, no puedes ir a eso, güero. Ay, chavo, ay, chavo. No, Ramón, vos sí malo, amigo, vamos. No, no vas a pasar eso para el grupo, Ramón, hoy. Buda, te amo, marico, pero vos sí malo. No, yo te voy a aclarar, marico. Yo la cagué ayer y hoy, marico. No sé, no estoy jugando bien. Es que en práctica no soy yo, marico. Cuando estamos en liga, muchacho. Pero cuando dicen partido por los puntos... Marico, en liga soy Messi, güero, tirando pases. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ramón, no me hagas ahí saberlo, por favor. Yo sé que te vas a hacer script recording y se lo vas a pasar. No, así son los coches. No, no, yo... ¿A ti? ¿A qué labio usted? Es que por eso yo no me divierto, marico. Es que por eso yo en mi YouTube, porque a usted le gusta caer en un solo fucking lugar. Papi, ya yo te lo dije y ustedes nunca me escuchan. A mí me gusta aquí afuera. Hay un verguero de luz para todos, marico, para los cuatro. Vamos para correr, pues, vamos para correr, pues, vamos para correr. La bandera está ahí, corre. Que deseo, значит, ¿cuál es que es un trigo? ¿Qué tal? Ay, la verga, man. Cae muy le bajo. Ahora, marico, no, márquenme 40. ¿No se hace maldición de muy lejos? Está ahí lejos, cabrón. A mí 100. Marico, yo no voy pa' correr, ¿qué es esta verga? Yo voy pa' la bandera que están aquí. y yo sabía para donde iba mentirosita y aquel lado mío cabrón cojones la pistolita papi los guantes míos están rotos me voy a quemar las manitas le agarras la cuerda de las paracaídas y el de abajo o arriba? abajo ah yo caigo ahí en la bandera de esa marido yo caigo ahí en la ubicación cae a donde mosquera? ay mardito tenía recho ya papá fifa daddy? me puedes llamar daddy? no no yo te llamo yankee weón en el mundo nada más existe un daddy y se haría yankee weón no me digas que tengo gente aquí ojalá que te mantén más cebillo porque no te va a comprar no me digas que me voy a la flechita para abajo y que eso no pregunten si les puedo dar nada que raro no no casi si vos mantenéis otra no te vergas ahí no no mentira el mío no si sirve jaja para mí es embuste y el amor es para quedarse con todo lo que le haga ah bueno ah bueno este se calientan feo estafito junio acotate para que entre el bube ah no 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 yo para que ah papi estafito junio es el el messi del equipo venga pero será en argentino viste yo soy un canté papi claro esta en todos lados marico donde esta el ajeno papi yo estoy solo gubón y que ustedes me dejaron para el coño vos merdito yo iba a tener atrás mi hijo Diego no va a ir hacia los pobres vamos a ver quién tu profesor pobres a hacer oh na 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 su fusil silenciador su fusil silenciador que no su fusil que peguen la madre ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo se me olvido todo el tiempo a la mía a la mía sacan pues cagado al coño como echas tibro viste a serio ese escopeta viste que maneja yo me voy a montar aquí la capota man estoy listo papi van a dejar el rebotero manejar nada ya morimos para el coño papi yo tengo licencia tipo C huevon tipo C que? ala papi vos estáis manejando en pc no? no 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 Papi, hemos durado un perguero, ya quedan 106 Estamos llenos de la vaina Dicho un poquete de atorros Yo seré un perguero Papi, a mi me enseñaron el juego que hay que matar a los enemigos No, no, papi José Andrés, habla mardito Ya va, ya va, estoy esperando los audifros Está vendiendo los audifros a tu madre, anda Next objective location I'm driving Oh, andan papi, conciliación mortal, corre más duro que ustedes Que sucios son, me dejaron botado, weón Por eso es que yo no juego esta verga, porque me dejaron botado, man Que ni me ayudan, ahí viene el cabrón este 8 Chabón, a mi me voy a buscar Objetivo primario, acumulado, todas las botas de adquisición se han encontrado Yo tengo Yubi Marico, yo no tengo plata para comprar el Lorao, weón Yo tengo Yubi Bueno papi, yo no quiero gastar en el Lorao ¿Dónde fuimos? Buena, weón ¿Dónde está el Lorao? No La red, el Raman parece un pintor, weón por donde se trae yo te pinte o yo estoy aquí mira no vas a pintar a mi oye a mi el chile es igual a la pintura pero para quien se ahorita va a caer no hay que ir friendly UAV overhead si, si, si dale para allá dale para allá dale para allá friendly UAV overhead friendly UAV overhead mira mira aquí hay gente y si corremos la tormenta viene ok nos vamos ok i'm driving watch out i'm driving watch out llegate i'll ride along papi como te va a llevar ese palo por encima marquito i'll ride dude marico mira le pinté el huevo bajo donde vamos para salir muriendo vamos bueno joda eso es todo vamos donde vamos derecho esto que nos vamos ¡Vamos! 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 Pero las cajitas las escuchas y tú las abro. Ahí están. Vamos a grabar lupe en esta. ¡Vamos! ¡Cale vos por un lado Ramón! ¡Ahí! ¡Vamos! No hay movimiento No hay movimiento Está enfrente, está enfrente Uff No hay movimiento Enemies UAV, en frente Enemies Enfrente Maldito ese sabio con las pistolas ¿Con las que yo uso? Si marico, con las chimbo me mato, pero me... Mejor que voy O sea, hay lugar al lado de ese coño De la gente De la gente Por aquí Joda Me la quita la tienda Ven y vamos a... Me la quita la tienda Si no hay Si tu equipo tiene dinero Dame la tienda No, si no tenemos Toma Ahí está Tengo movimiento Eh, guardenme una arma Hay que ahí Para anunciármelo Tienen ahí para ahí Miguel Eh, dame un poco de pan Uh Me mataron en el aire Martita Si No joda ¿Cómo es este juego? Que juego de mierda Uy, que juego tan malo Yo tumbé a uno Yo tumbé a uno Yo tumbé a uno El play tuyo Salió mejor que el del carlucho ¿Esto fue empezó un día o no? Vamos a mover la ca... Jajaja Dale Nunca volviste ¿Qué pasó? Vuelviste Vuelviste Y después vuelve 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 Vamos a ver el carlo Yo digo que el carlo va a perder Guau Vamos, 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 vamos Papi, ya la ajo perdió, guau No lo cago que esta Para quitar este maldito La vida Vamos pues, maldito bajor, coño Ay Ay, Dios Ay, Dios ¿Ya estas visto, Junior? Ya estoy muerto Ay, Dios, bebé Cosa bonita, bebé Papi, la ajo esta caminando en el aire ¿Cómo así? Ey, hay gente que están reviviendo hoy día lo tuyo ¿Dónde? Como por ahí, más o menos, por ahí No estoy seguro porque no pude ver Entonces, ¿cómo sabías que están reviviendo? ¿Por coño? ¿Por qué vi la bengala? ¿Por qué vi la bengala? ¿Por qué vi la bengala? ¿Por qué al arpa por tuyo? Ah, bueno, ajo Buena de aceite Si, ya te están disparando Llego a la casa, papi, perdieron la partida son alito ¿Por qué por la proxima no nos venimos a cambiar por aquí? A esperar toda la partida No, porque, manico, hay que agarrar la bandera Ay, muy homosexuales son ¿Será que vos usáis online, papi? ¿Vos sí crack o ese? Uy Papi, te escuchaste vos mismo Mucha gente De donde me escuchaste Ay, Ramón No, no, vas a estar sabiendo La plata, amanezco Ya yo tengo el botón del play pegado Esperando que es verdad Y para apagar esta mierda Ah, bueno Ah, bueno No sé cómo soy yo Yo estoy como Mayweather Si yo acá no me retiro Ey, ¿qué pasó aquí, pues? Para los bolas Ya lo he dicho Vamos ¿Pero por qué rompe la ventana si hay una puerta? Hay que entrar táctico, papi No entres así y la gente se asusta y dice Qué maldición este maldición este maldito viene con todo, viste, no es cagado Marico, esas copetas Esas copetas siempre me confunden, marico Yo siempre creo que... Para buscar cofre arriba Si Ahí está mi ama, marico Agarra el otro cofre Lo revivo los dos de una vez, marico ¿Pero a táctico? Ah, y no sé si no vas a romper la ventana, cabrón Pisa Para abandonar con esta, por lo que estábando Madre, yo me quedé sordo, marico, cuando tiraste palista Esa Uy, su de puta, me salvó a mí, weón Ah, ¿cómo abro el paracaid? ¿En cuadro? Lo dijo Yo voy a entrar con otro táctico, eh, el táctico este Ya el tenido, el tenido No, yo no necesito esto Da a buscar a la marito, da a buscar, yo no la voy a buscar Vamos a comprar a Ramón Esta la viene para vivir, por aquí está, ¿no? Sí Margamela ahí Me perdí Me perdí Aquí, mirá, ¿la veis? Es esta Ah, dame la plata tuya Ramón Vamos Miguel No, Ramón tiene más Porque Ramón tiene más plata, si no ha caído ni siquiera Papi está ilustrado, eh Papi está ilustrado, eh Ya, completico, mirá Ahí va por ahí, la terminó hoy Gracias, amigos I love you Uh, yo, yo, yo también Shut the fuck up Enemy UAV, overhand Yo te cierro la puerta y yo te la abro Y estamos en todo el centro, malico, podríamos quedar nos achantado aquí un rato y Ajá, ¿con qué arma? Papi arriba te deje una RPK, viste? Arriba Ramón, vení Aquí una P90 Hey, hay gente Ajá, pero no tiene arma, vení por acá ¿Qué pasa? Ah, bueno Dale, el arcofón Sí, Ramón Ramón no había caído y yo tenía 2.000 dólares ¿Qué fue? Vamos a achantarnos aquí un rato a ver a dónde cierre esta vaina, po', weón Yo me cago con Ramón Ramón, ya agarraste la P90 Ya agarraste la P90, esa mía Maldito, ¿para qué rompéis los vidrios? A ti, táctico, weón No, no, aquí estaba arriba, está arriba No, 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 ya no lo voy a pasar No, no, ya no lo voy a pasar Gas está cerrando, se reloquen el barco, pero Ahí hay que todo caído El enemigo UAV hacia adelante Marico, mirá, mirá la nevera Marita nevera, weón Tenemos un desplazamiento de desplazamiento El enemigo UAV hacia adelante ¡Ay, chamo! Te va, te va Me caigo lo grado encima ¡Jajaja! ¡El enemigo UAV hacia adelante! 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 ¡Jajaja! Anda, anda, pero Marico, que embuste Pero si yo estoy pelado, yo soy el único que está pelado en el grupo Marico, que mentira, huevo Marico, que mentira, huevo Ah, bueno, me olvidé ¿Quién me cayó encima? Marico, anda a ver ¿Qué es eso que cayó ahí? Por allá, mira la caja que está allá Losing ground Enemies UAB Ahí, mira la caja que cayó ahí, ahí está todo lo que yo dejé There are 24 enemigos still out there, kill them all Eso me cayó encima, marico Ahí hay gente Ok, estamos dentro, scan for movement Sí, esto es como un ¿Qué es eso, marico? ¿Pero por qué me cayó encima de mí? Es como un low out, pero no Pero no es un low out Marico, pero me cayó encima, huevo A mí me pasó también lo mismo una vez con Ricardo Aquí hay otro cobre Aquí hay otro cobre para vivir al ajo Pero yo lo dije invencionalmente Claro que sí, no es un ajo, te voy a traer Tu life, manning Ay, ay, ay Tiene 4600, marico Ah, ¿qué compro? Yo viví una ajo ¿Qué nos ayuda mejor? Pero mira la tormenta Ah, papi ahí viene gente Vienen 4 Assistenme mi cauda No, la hicimos bien, pero la ajo le cayó un mystery back, huevo papi al abajo le ca- ay ya que es eso nadie mata aquí en este grupo papi ya tiene un verguero de años el que ni disparo fuéramos una we marico pero me cayó en la cabeza o sea no 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 nada papi veis que tengo una mierda marico esta mal hecho como van a caer cajas ahi a los panas tío es que te hubieras caído a vos me lo apagais el play yo creo marico vendo el play me voy pa xbox de una cojole playstation 5 me lo mamas pero es el mismo juego marico si te vas a ir pa xbox pero quien dijo que yo voy a comprar la mierda de esta ah bueno puro fornite, fornite no minecraft el minecraft si mata un verguero creeper, monster, todavía marico que avance marico que avance de equipo marico el que me esta viendo en la transmision debe estar muerto la risa ahorita yo jajaja 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 saber el blanco el arcade y el mío se quemó en la casa tú que llamar a un perú y tú y me compré otro compré el negro a veces me quemaron dos maricos pero no así que botaban fuego sino que a mí se me quemó que o sea olía quemado pero no era para tanto se calentaba el feo marico se acercan es parece un avión que totalmente la gente en venezuela decía que eso se calentaba era porque usaba cd pirata el juego el juego eso venía con un poco de espacio marico el expo macacú venía con 250 gb pero bueno para mí yo te saco de que me llaman ¡Manera! ¿Es un punto de desgracia para tu equipo, soldado? ¿Una alguien necesitar esto? ¿La gas está en tu posición? ¿Una en la zona seguridad? No, no, no No, 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 vamos pa No, no, no está presente el parque No, no, no me lo No, no me lo No, no, no Pero yo nunca he caído ahí, Mareco, yo nunca he caído aquí. Mareco, yo caí en un árbol. Uy, le están disparando a alguien ya. ¡Ay, ay, ay! El alquen soy Void. Tengo gente que me está disparando, me van a matar. Mareco, que caí en un árbol. 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 Ya me mataron parchevillo. Me mataron parchevillo. Ya, yo estoy en el Gulag, papi. No hay nadie aquí, chale, voy a hablar. El primer muerto fui yo. No, papi, ya aquí hay seis coños en el Gulag. ¿Quién queda vivo conmigo? Nadie. Ah, me tapito a mí. Seguirá. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Y a los dos? ¿Se mató? El partido está en. ¡Esta! ¡Esta! tu compañero tiene un copo de sort en, nos enviamos en Amon ahí el que quede, el fin que quede vivo hazle la plata mani estamos aquí y te vuelves a la linea si te pierdes, tu lucha es terminada estás ahí soldado, ahora vay a sort a esta mierda me mataron en el marito hula, que voy a agotar me mataron en el marito hula venga, una bala no es un huevo en el vamos a jugar renazion aunque ya vamos a jugar renazion aunque ya ahí se me va a jugar renazion a ti ay que te da a mi va a morir y que no nada ay que viene por aquí ay que viene por aqui papi se me una kilo weon no se me una kilo de escopeta Cualquier chopo pega duro de cerca Y te dame decir Yo no lo dije Lo dijo Ramón Quiero tus pene cortas en mi culo Ahí vio Márcame algo, pues, una lupita, algo, para ser Ahí está, vio, aquella, ahí está aquella lupita ¿Qué cajas, marico? ¿Qué nos han looteado? Ah, bueno Y sniper, crack Hay que morir con ese sniper, pero me quedo con esto Ok Quédate, quédate con el chopo Es más bien, suicidate Tira la pala, ya de fuego al piso Y te mata ahí, ¿para qué? Allá fuiste, allá fuiste, excusame Sí, 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 no, como tú Hay que esa lupa está muy para atrás, Ramón, ¿no? No, la tormenta viene No importa No importa Pues dijiste ahorita, el que tenga miedo a morir, que no nazca Madre mía, en esa casa hay tres, copo Pero déjame algo, mardito Está en el techo, ahorita Está en el techo, ahorita Me da agonía ver a la joe jugar, pero juega con sensibilidad muy alta Estoy mareado ya No la tengo alta, marisco La tenés en 10 18, marisco, relajado Que restale 10 Y ahí juego yo, ¿viste? Uy ¿Qué pasa? Viene un carro ¿Dónde? Sí, por eso voy a esperar que se vaya Quizá van a comprar Esa mardito Espera el tren ahí, marisco, los rieles, que te vas a ir buscando Pero cuál es tu cague Si está ahí solo, ¿cómo vas a rear solo? Ahorita reí bien el más huevo, hombre Ah, bueno Bueno, es ahí, temorito chileno, podrío, podrío, más huevo, mardito ¿Temorito? ¿Temorito? Ya, te voy a reír de aquí No, 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 ya pagué el play, no gasté esa plata Te estoy hablando por la aplicación ¿Cuál va? No, no lo agarro Marcala, marcala de nuevo Oh Miradita, nos vemos Está malgasta, huevo Ok, ok Como quita el me gusta de la gente Cuantos han Ramon? Ya lo vi, ya no tengo una pistolita Y estoy en la derecha A tu derecha, a tu derecha Carlos, a tu derecha Va, están ahí Mira, aquí lo tengo, pero... Deja que tu vayas Tome uno, tome uno Voy Ya voy, ya voy 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 a fumar el otro de abajo Osea, lo remate, queda uno, queda uno Le dije un poquito de daño Un poquito de daño ¡Aaah! ¡Hue puta! Malas armas Lo vamos a jugar, se hacen destruir No es por nada, marico, pero... Plata malgastada, bueno No, yo tenía que... Aún no te remató, ¿verdad? Yo te podía curar Ey, ajo, ajo, no es por nada, marico, pero... Plata malgastada, bueno No, tenía que revivir a ese marisco Ajo, no es por nada, marico, pero... Plata malgastada, bueno Ay, cuño y su madre Ay, cuño y su madre Tenía que revivirme a mí para matarte el huevo Quería mamarte el huevo Ey, pero aquí es puro tipo serio Yo no estoy con la mariquera, bueno Ajo, ahí está ahí, confieso Ay, que el Buda está preguntando que estamos jugando Vamos a jugar aquí, y ahorita vamos a pasar sin estroles Ay, querido Pero na, que nos caemos a piquen con los gringos ¿Cómo, cómo, el mariquera del otro día? Ay, antes... Ey, Diego, ¿y por qué usted está agarrando esas galletas? No los agarra y así, y agarra un... Ay, ¿con qué hace despierto el cabrón ese? Diego, Diego, pasame a Diego hoy para preguntarle algo Eh, no, no, ya va Ey, Diego, ya va La busquita dio permiso, primero Le puedo ir a preguntar Si me dices que no... Te he matado coñazo Si es mentira, te toca jugar a voz play toda la semana Alá Se muere, marico Invítalo vos Si te vas preguntando que juegan, debe ser que ya está solo No, yo lo veo ahí que están con... Osama y el Jenny Me invita a todos esos coñes Porque esos son bulles de Panamá ¿Sama Vilade? No, Osama Bergel Los sanan 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 Sanan... Ah no, hijo de otra, que si va a estar, pero ya no. Vamos a ver este que está arriba, Ramos, va a ser más común que está arriba. Ya no. Uy, qué es esto. Uy, no sé si se conectó. Bien, eso es suficiente de mierda. Ahora lo hacemos en realidad. ¿Por qué Gerardo me sigue invitando a Pascaro Dutti? No quiero jugar con vos, Ucio. ¿No quieres invitarme? ¿Gerardo? ¿Qué es lo que es Gerardo? Yo no le hice nada, no le hice nada. Ah sí, esta es la partida de nosotros. Tres banderas. ¡Battle Royale! ¡Maldito cual y el Sevilla! ¡Ve a ver, voy a ver, voy a ver. ¡Ve a ver, voy a ver! ¡Ve a ver, voy a ver! ¡Ve a ver, voy a ver! ¡Ve a ver! Es más, yo no iba a abrir el paracaquien porque quiero caer allá. Voy a matar de nadie, a ver si me den me arrepiado. ¡Ve a ver! 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 Papi, ayer fue el primer 420 que no lo celebré. En 6 años. ¿El primer qué? El 420 que no celebro. No, no entiendo que estaba en orden. ¡420 papi! El día de la marihuana. Ah, no, no. Ya los dos padres de familia. Igual Andrea revisa todas las medias y zapatos del ajo, mareco. Imagínate donde la va a comer. Yo estoy en la primera, mareco. Ok. Ok, y en la última. No, pero yo lo tiré porque... Lo tiré. Lo tiré. No, no, no. No, no. No, no. No sé, marico. No sé cómo te doy esaera. No sé, marico. No sé, marico. ¿Dónde dijiste que cayó gente, Ramón? Toma, Ramón. Aquí está, Ramón. Ramón, Ramón. Ramón, Ramón. Al menos que te la quite. Esa verga. Toma, toma, toma. Mentira, toma, toma. Ah, amigo Ramón se pica, man. Pero se fica feo, man. ¡SUS! ¡SUS! SMG aquí. ¡SUS! Ah, ok. Eh, yo siento que están disparando. Over there. Let's go. Ok. No lo veo. Sí, o sea... Sé que están ahí, pero no lo veo. No sé si están en el pecho, más abajo, no sé. Supply box identified. Mark en location, ahora. No, Macy... ¿Qué pasó? El abandono del grupo o de todo? ¿Qué es la pista? ¿Me escuchan? Si Vaya Marico no se me saco Si Ahorita a mi cepillo me voy No mentira Te lo veo y trabajo en la tarde Y hay mas nunca trabajo en la mañana Y la hellao ese turno allá Y la hellao Y la hellao No entiendo que mierda paso Ya nada mas dices que te quiere ir y ya No marico de pan me saco Andrea Te voy a creer Te voy a creer Bah Los chilenos Que los chilenos no deje mentira Un juego de perra Juego de mierda eh Viste es un juego muy malo Yo te voy a malo Vamos a comprar my clan Estaba intentando abrir una ca Y no se abria yo Y de pronto De pronto usted decía Andrea Andrea te ha apagado el play Ni con la vera Yo espero que nos maten antes de guiar allá La 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 pumbaya Pumbaya Diga mi marico Diga mi marico No se de pronto No se de pronto No se de pronto Que la otra 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 Es un juego de perra No se de pronto Diga mi marico para caer de marico valora tu vida shut up bitch vengo quien es el que me sigue, esta enamorado mio ah fuiste bo, ah bueno dale segui siguiendome ah segui siguiendome segui siguiendome te laje te laje me voy a poner individual papi si no quedo dentro de los primeros 10 me voy a acostar tenia el sueño de haber dama negra queria acostar ya no? maldito ajo dale chau pero aguante un poquito venga 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 agua ainen venga 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 ma dame venga cabrón caiga solo a ramo que le caiga arriba a ramo j 57 hermosa que era un gratis que es tan importante el13 uno una vez no en un gratis Hay gente aquí. Hay gente que usa el mío como arma. Cuando venga alguien se lo tiene. De la G. De la G. De la G. De la G por favor. No. Vamos a matarnos, estamos muy forrados en cobre. Pero ahí está. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Mirá dónde estoy ahora! No, no! ¡Estoy jugando una partida del video! Yo también tengo UV. ahí están ahí están tirá a las 4 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está voy a buscar se tiró se tiró se tiró está quedando en marco no 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 Sin después de un tiro. Ahí está. Ahí están, hay un poco de onda, un poco completo. ¿Los vieron? Por aquí también, mira. Ah. Viste, yo no voy a estar a suficientes. ¿Quién necesita esto? Y yo estaba ahorita en separado. Cuarto, hijo. Proceda a la ubicación de marca y asegura la zona. Fue de Cachu, si no se pudiese poner un arbusto aquí como Fortnite. Bueno, sale caminando. En realidad. Voy a sacar un pico. Voy a empezar a martillar. Ah, no, ya. Ya voy a estar hablando muy infantil. En esta parte. En la práctica no cuenta, viste. Tengo un vendedor aquí. Prima, ya estarás por aquí. Por ahí, vamos. Ahí, voy. Tendré que marcar. Recon Intel Securado. No, había que ir. No, ni con la verga. Vamos a pasar por ahí. Ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Y ahí había que ir ahí? Hermano? Vamos a buscar. Vamos a... Vamos a... Joder Ampero de mierda Objetivos se ajustan Puedes ir a la siguiente locación ¿Nos movemos o lo esperamos aquí en el techo? Objetivos se ajustan. Puedes ir a la siguiente locación Lo siento mucho Ahora me tienes que regalar un nuevo difono gratis ¿Con la jeta Miguel? Papi ya perdiste en una de sorbos y mas malo que yo Los perdiste todos con una maricade y con una maricade ¿Es claro lo que tengo? ¿Alguien tiene esto? El sabe como no tener el video El sabe como no tener No, yo la tenia marico, cambie esa por la mia Ah, ya, ya tenia barren de vida en mi Hey Yo tengo 8 en 4 No se lo es Oh, está ahí Ah, te enfrenté Perdón a gente aquí voy a comprar que otro yo he vivido pero si yo estoy aquí mira mira tú lo que hay en el yo también Ya estoy entendiendo este juego un poquito mas, pero igual lo sigo odiando Searching a traición es un juegazo Concuerdo con tu opinión Te las he esta, yo no te pregunte Perdón Tenia re hecho ya, maldito el cebillo No te digo, hay cosa que yo te quiero Nada mas tenia uno, pero vamos por aquí No no tranquilo Yo lo entiendo y vuelvo a ir Me vienen las horas marico, pero si te tiré Esta solo, esta solo, esta solo Está corriendo Be advised, UAV is being off you RTV for resupply Vacation mark, move up Que se quede ahi Tira UAV yo a ustedes Tiralo, tiralo Ahí esta, ahí esta Vamos a matar a este desgraciado Ahí está ahí Vamos a matar ¿Tiene equipo? No Bajo vino de agua Ese, ese le dieron un ajo, un ajo falquero Hay gente, gente atrás Vamos a intentar echar los números Uh, aquí mismo Enemy UAV overhead Van, no Ahí está Ahí están, ahí están Ahí viene por mi Ahí está, voy Está frente de nosotros, está frente de nosotros Aquí A ver No tenemos nada Está fuera, está fuera No sé, zombie, que hay un poder knife, eh. Uh, me agarró, me agarró. Están ahí, son dos. Dos seguidos. Dos no me agarró, pero son más. Papi, mira donde estoy yo. Mira donde estoy yo, y el tirado de ellos. Están ahí. Están ahí. Voy a ir a un piso. Voy a ir a otro lado. Están viendo. Agarraron el dorado que yo tenía. Hay una ropa por ahí. No hay una ropa. Ya estoy aquí. Las manos que me están teniendo de la... Están viendo lloro. Ok. Mardita, salgo, ¿eh? No, salgo, salgo ¡Arriba! ¡Arriba! Se ponce, se ponce No, bueno, esta partida fue culpa de la Howard Ah, claro O sea, Fabián Y yo maté cinco Coño, es madre Nadie La, la, la Pumbaya Significa esa verga, está ahí como Roberto Catando vela de fantasía, o no Ah, pero porque Carlos tiene que ser el lobo, que es la verga Hasta lo vuelve a botar pa' el Cevillo Dame yo ahí a mí No, vos menos, Maritón, acudaste a dormir Ángel Villalón Tenga, 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 mi cariño Que debo hacer para reconcestar tu amor y el suceso de ayer Dándolo solo y triste Y abandonado Vivo sintiendo vivo y llorando Toda la de esta nube De la J Yo creo que José Andrés no sabe quién canta esa canción Sinceramente no No tuviste de huventud marico, anda cuquiando ¿Te has drogado marico? Tal vez, tal vez, y yo que no te llevo una noche entera ¿De qué lugar quedaron de 9, 5, 4? ¿9? ¿Viste, el pula está flotando por el grupo? ¿Viste? ¿Viste? Te vac prizes Tienes miembros ¿Enres transformation . . . . . . Ahí estamos aquí en bala Ahí está la mitad Así, aprende. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Papi, el líder va a marcar. ¿Usted sabe? A verga, no joda. Tito cuarri de Sevilla. Tito cuarri de Sevilla. Battle Royale. Be advised gas is closing in. Proceed to the safe zone. No importa si la gente. El líder va a marcar. El líder va a marcar. El líder va a marcar. De la marcarita. Esta marcarita el Sevilla. ¿Qué le decías al pueblo? Es tu padre. Papi, vamos a tuve propias para que veas. Médico. Ahí. Y. Sí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que me refiero? 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 Ah, eh, Buda. Esa me es un contrato de camarguero, marido. Me... Tu objetivo principal es matar ellos todos. No, no, no. Tu contrato, y el contrato. Tu objetivo, identificado. No, no, no. Escuchame, Buda, me detrás ahí en el live stream que tengo. Vamos, chao, pues. Butate malito, Ramón. Estamos hablando, Benito. Cuidado ahí. Vamos. Que tenga ahí una feliz noche. ¡Ah! ¡Guau! Pero yo te estoy diciendo una feliz noche, Benito. ¿Por qué tiene que ser tan agresivo? Porque tu hermano, Kandi, barico. Pero mamá, feo, marico. Feo, feo. SMG here. Un niño nueve años, un niño. No, eso no es un niño. Él siempre dice formalmente. ¡Ajo, ajo, ajo! ¿Le pasa una risulta? Decirle, Buda, decirle lo que hizo hoy. No, no, ya va. Antes que empecé ahí, marico. Te quiero decir que el ajo fue el que lo mandó para el club de nosotros. Le dijo que él era líder y que ahí estaba él. Que lo estaba esperando. Por eso se metió un marito de un niño rata ese. Esa es la que tiene sueño, marico. En la hija de la ajo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. O sea, ¿por qué tienen que ser así? ¿Quién necesita esto? Ramón está bravo con vos, marico, por lo que le dijiste el otro día. Él y que lo tenía salado. Me va regando esa vaina, por favor. No, no, no. ¿Qué? No, no, ya saben que me va a devolver la fúbita. I'll be driver Sí, también He también murió tonto, no se metió a la casa tampoco Ahí está, ahí está Ahí atrás, atrás, atrás Ahí está, ahí está De aquí te el teclado Aquí Sí, ahí tengo que tocar arriba Bueno, no jodas Marito Cocho Villor, coño El Cevillo Es muy bueno, Ramón No, mamá Se lo vas a tener No Aislalo como tú quieras Claro, perro Ajo, vos estáis peor que Ramón ese día viviendo Baila de muñeco Pasan la vida entera Qué damardita jetas No te importa que a la gente Del mundo es lo que yo Me la tienen en la vitrí ¿Quién necesita esto? Tengo 9ta Tengo 9ta ¿Por qué? Osama Osama es muy malo Yo no voy a pasar allá ridículo Marico, Osama había algo nudo Es que, papi, qué olor Papi, este Uff Debe ser una batalla Oye, huevón Verga No lo pudieron poner más en el centro del mapa, marico No, si estáis cagado Me paro al frente de Ramón Si, huevón Me encanta, Ramón No, ese corazón no tiene precio No, ¿cómo que es gratis? ¿Cómo me emite eso? Por la compra de 3 audífonos Te la de la mardita jetas Vos con tus audífonos El cebillo Ay, Dios Callate A la vida Es que tu ma... Aguana Pero feo, marico Toma, Ramón Oh, oh Tiene la tormenta La de correr Ah, compra... De la mardita jetas Tío Vamos a tirar, marico, si panita Sí Pero la D ya la veo, viste Pero ten mucho cuidado Buda Oh, shit Buda Dime por mí Buda Quiero tu machete en mi pauca Machete Machete No, no me das, rap No ¿Y puedo saltar? I'm driving Recogerme a mí primero Sí, mario Yo soy celoso, huevo Ahora sí vas a venir por mí A ver, ¿por qué no? El hijo Mirad el logrado No lo hago No lo sabe Metenme en lo que es de besadeo ¡Ay! ¡Me hiré! ¡Me hiré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Consigo! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vale ahí! ¡Vamos a este lado! ¡Me quitaron todos! ¡Vamos a este lado! ¡Mirale! ¡Ah! Bueno, me asomé por la ventana y me bajaron ¡Venis Carlos! ¡Revíjame! ¡Aquí abajo! ¡A la izquierda! ¡Pero no me grites! ¡Eh! ¡Eh! Grito duro, ¿verdad? ¡Me quitaron tus pies! ¡Shut the fuck up! me dijo la maldito eso ¡He dado uno todavía ahí! ¡Uno! ¡Qué dan dos! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Yo maté uno! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Qué dios! ¡Ya va a matar uno! ¡Ya va a matar uno de ustedes! ¡Vale ahí! 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 ¡Vale ahí esta casa! ¡Vale ahí está! ¡Tiren bombas! ¡Cuidado que puso el... Tiene equipo Dicen a correr Uh El tarro UAV quien tiene? Yo, lo tiro Te digo que de esta no salimos Ah esta aqui dentro, lado mio Aroña La tormenta viene mariposa la rapida weon Agarramos el tarro El tarro o el camion El tarro o el camion El tarro, el tarro, el tarro Voy a seguir derecho weon Voy a seguir derecho weon La jabo a raya el camion Ramon Dale El tarro o el tarro El tarro o el tarro o el tarro o el tarro Si el propio todo terreno No hay nada verga, bajala al Buda a manejar así marico, he tenido dos noches pesadas por tu presión ya siento que tu amor no es el mismo como el de antes ojalá mataras más de uno en las partidas a la verga Buda y que no le compras el audífono marico este grupo se calentan mal marico, califlour papi, lleva, lleva, no me dejen, lleva, lleva no se que le pasa a esta vaina la playa, abrir desde ahí se... ya Mari porque el... el... la munición se me está pagando no me dejen tapas no le di aido, no le di aido mueve ajá, lo tiró de una vez si si, si, si esta no aquí yo voy a subir para el techo marco, mueve vamos que maldición que maldición que maldición está lejos uff, los tenemos aquí todos juntos venganse adentro les les los los ellos los 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 ¡Vamos! Qué estudioso, ahí me tiré ¿Para dónde vas? Ya está muy bien ¿Quién me está disparando, ah? ¡Ah, bueno! Voy a empezar a correr Correr Hay que ir por ellos porque, bueno, yo estaba en donde estamos Marito amplificador, marico, suene como otro hombre Me cambió el lado y medio Ahora sí tenemos de chileno, ¿viste? ¿Viste? Ya dijo que el primer edificio o casa que encontremos en la zona nos quedemos ahí Sí Voy a montar en un carro, ¿no? Esos son los del carro Uff, esas son Sí ¿Quién tiene...? ¡Vamos, pues, maldito! Marca, 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 que me lleves Ya, ahí va No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Quiero No, no No, no Ahora no me están caçando a nosotros, no Entramos 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 No, 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 no. Es presidio, presidio. Aquí, aquí, aquí. ¿Quién necesita esto? Puede marcado, vamos a ir. Creo que te gana el techo, guau. Ah no, está saliendo, no es la cola. Oh, me entiendo, estoy bien. Así que dale, para atrás. Ahí es muy lejos, Ramón, ¿viste? Están aquí adentro, están arriba Están arriba Tirale el preciso marico, arriba Voy Baja 3 Estoy aquí, listos para mover Vamos para arriba No, no, no ¡Same team, dammit! ¡Viva! Ah, yo estoy aquí en el último ¡Viva! 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 ¡Viva de la vida, marico! ¡Viva de la vida! 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 ¡Viva! ¡Viva de la vida! ¡Viva! ¡Viva de la vida! ¡Viva de la vida! ¿Dónde está, marico? Están arriba, aquí the guardas ¡Viva de la vida! ¡Ya resvegaron Me hacía uno, Maris Marcame una clima cerca de aquí Pintas, mi cintas Tengo el cobro Ah, bueno Bien No, no, no. ¿Puedo ver si acercas el otro? ¿Están ahí, están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¡Vamos, pues maldito, un cebillo joder, coño! Ah, bueno... ¡Es ahí! no papi si vos me decís que yo hago yo lo hago, pero me tiene que decidir con Ani marico porque ya estaba full arriba, el soda no me dejó cambiar el jugador no papi yo todo era claro, Toto no va a jugar mas lugar en este club, me cae mal marito eso me tiraron en la madre disparar a ver si no mata no tienes mas marico a ver ahí sin armas la tormenta Ramon no papi yo voy por la tormenta sin caso chau lo tengo aquí oh ah buena para la derecha aqui viene, aqui viene, aqui viene esta No papi, hay que sacar este feat de Vietnam y que baje a 3 pero nada mas mato a uno Yo mato mas de 1 1 Mato a 1 No, mate 2 Mataste 1 No Papi y la tabla decía 1 Que porciabes este mal aida La tabla no miente, vos creiste que mataste 2 Ok ¿Y por qué cuando estábamos peleando, Miguel y yo, en la red hasta se había ido, weón? Yo no sabía dónde estaba el berguero, Marico, no marcaron, no se les ocurrió. No, 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 papi, si queremos ir para Chile te quito el control, Marico, y te pongo el jugador donde estamos. No sabía, no sabía, no sabía. Porque dijeron primero los maté, después no, no, queda uno, los maté, ya no queda nadie, ahora sí están. Marico, ¿qué le robó la gente al lado, Marico? ¿Se ve a otra persona? ¿Quién está hablando allá? Cuando se ponen a cabeza a ti, empiezan a hablar muy rápido y a decir... Te pula si estamos en berguero. No, 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 no. ¿A la hora de Probably Marico una vivenísica en la catástica? Ah, no! Ay, que joder, estos tapitos es feos, maricones. Son para coño Horrible marico Como así Gas está llegando a tu posición, move a la zona de seguridad ¿Quién necesita esto? Scratch malasas Estoy buscando a Troy ¿Quién necesita esto? Vamos para esa pues, vamos para esa pues Ay ay, un team ya Perdón Dije perdón Contact Tu objetivo es matar todos Objetivo updated Secure that position Subtitulado Subtitulado Dale, no se la vendieron Bueno, ya me puedes devolver a buscarlo En este modo si puede matar con animación En este modo si puede matar con animación No se la hagamos Que coro No conoces el contrato El team ha sido cleared for redeployment ¿Dónde está esto? ¿Pero que sí? ¿Pero que sí? ¡Pero que sí! 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 ¡Belé. ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Vamos! 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 ¡Pero que sí! ¡Pero que sí! ¡Vamos! Nos montamos encima del estadio Aquí está la estrada Nos montamos encima del estadio Y no mata ya nadie ¿Quién dice? Tu madre, ayer me lo dijo Ah bueno No, 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 no Objetivos updated, move to the next location I don't know Assault rifle hit Gun on LMG That's it Yo lo agarre pero me lo quite Oh, esperamos que llegue, cierre la punta de Venezuela Ah bueno, que es él Creo que está agarrado No, lo matamos Ah, Miguel en frente Ah, 19 metros, mariscuita He marcado uno solo A 9 metros Está abajo entonces 14 metros 14 metros No me sale 6 metros Estarán en el piso de arriba Yo estoy en el segundo Se va a ser Se va a ser Se va a ser Mata, mata Nosotros estamos en el Miguel Tienes vida Nos mataron Está aquí arriba Está aquí arriba a la derecha Mira Apagame Ya lo tomé Ya lo tomé Ya lo tomé Ya lo tomé Tiene compañeros Cojones, vamos para allá ¡Vamos! ¡Uff! Me pegó a un lado. ¡Está confiando! ¡Eh no! ¡Eso es otro! ¡Nos encontramos en otro lado! ¡Ahí hay uno! ¡Mira! Sí, pero... ¡Nos otros no tienen por tanto! ¡Están aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Uff! ¡Aquí hay uno! ¡Está muerto! ¡Ya! Sí, pero lo que no tengo es una bala ¿Puedo entrar donde estoy? Pero no los veo ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Vamos a ver si me da tiempo! ¿Están haciendo algo? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Eh, a los dos que mataron abajo le quite los espudos Bueno, sí, si no están... ¡No lo veo! ¡Aquí te mata! ¡Cuidado! ¡No lo veo! Dígase a matarlos, José Andrés, hace algo! ¡Qué algo que tenían en hisnipe! ¡Cat vine! Vamos a ver Perdón No, pues es que como yo vi que Zoe fue a curate Pero pinta Muda, Muda, te puedo hacer una pregunta ¿Querés comprar unos audífonos? No, 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 esta es algo serio No hay un rifle aquí vamos a comprar a UIV necesitamos un licenciado en este juego ok, dame unas mias a mias cualquier cosa que necesitan, ve a ver ese lanter i'm going to buy another i can actually name this anybody need one of these we have one close to andres he's out there anybody need one of these body armor here idf this is called i i car 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 viene 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 uh... no 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 why no i'm going to shoot friendly UAV overhead gas is inbound, marking new safe zone no, let's go back enemy UAV overhead there is Ramon, look there is no there is no there is no there is no that is no he will be above i see we can't go through i can't go through let's go i can't go through no he has no he has no 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 Jajaja A1-C4 A1-C4 Pistasea no joda Son los mismos André Vale con todos ahi voy a comprar los primeros Los que pueda ¡Ajá! ¡Aquí en primero! ¡No! ¡Mardita siria no! ¡J***! Había gente ahí Tu equipo puede still buy your back if they have the cash La mía quedó por el buf Ey Zamen Mira Zamen Rápido Amiguet ¿Vos hacías por ahí Carlos? Porque ahí me dijeron a mi marido Pero vos no tenías esta Mira Rápido Carlos Esa fue la de Jesús Ah bueno Ah bueno Yo voy, yo voy, yo voy Estoy bien, yo estoy aquí ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, yo voy para el tacho A ver, no también ¡Apára por ahí voy a la pata! Uh, ya lo vi Arico, si vas a uno, nos revivimos Le voy a dar los cobres para que revivamos a Ramón Dame, dame, dame Pero si estas a una tienda Los cobres El gas final se prenda, vente a la nueva zona de safe Ah, ah ah ah, donde esta el morado, que ahí esta en la plata No, donde esta el morado hay gente Aquí mira, me voy a marcar Ehh, ehh, cuidado, que enfrente tenemos la gente Tengo un arma aquí Bueno, a ver si puedo Voy a intentar ...cererar a ese tipo A ver si ya se mueve El tipo de... hey, el tipo de morador se está moviendo ¡Maldita sea! ¡C*** la p*** que me parió! Hey, por ahí está, no tiene escudo Y pasó un carro Ah no, el tipo acá Esos son Papi hay 4 abajo, te vas a tirar ese c***o ¡Qué mojo, mardita arma, Marito! Bele, vea luz Ah bueno Cuatro Cuatro, Marito, un tigre Uff, no están apuntando Viste donde cayó el C4 Va pues Te cayó todo el huevo Uff Dale, dale, vete, vete Uff Después de esta vamos a saltar el destroy book Si no, vamos a dar una verga ¡Papis 2000! No me saltan el destroy book Si no, no es el coño que tiene la cola Ves, si era esos c***o vete en la cola ¿Qué es eso? Ya, ya está. Vamos a ver aquí. Te van Voy con ti, Ramón Es que en el hora hay gente Headed this way 25 remaining, nicely done Si Ahorita me voy Ya se mataron Ah, las dos, a las dos Si, si, yo salgo a las 7 y medio No, no, pero no quiero jugar, marico, si la estoy ganando mucho, que juegue todo esto No, es que yo en oficial juego bien, papi, para la práctica no sirvo Yo soy como un vecino argentino, para la práctica Marico 0 Mal, mal Marico 0 Marico 0 Díganme los tiros libre, a todos les quiere dar ¡Ay, hombre, déjame! ¡Ay, hombre, déjame! ¡Ay, déjame! ¡A la última! 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 Yo me voy, pero ahí quedan más gente, pab... Vamos a acabar de parar A donde se para hace 10 minutos, vamos a jugar ... ... ... ... Escúchala, amarita zorra, que no eres sorda, escúchala, chamita. Hermoso cañaguate enflorecido, si pasas, dice que le diga al fan, por favor, embellecele el camino, que pise de tus flores al andar, no quiere nada de mi, ni mi adiós quiso aceptar, tantas veces de mentir, te duele la verdad, pero marcharse no se. Vamos Andrés, no sabes ni quién canta de una maldita. No sabes que este tipo de marco, marco yo. Sí, tipo de marco yo. Vamos a dedicar. Marca, Tanshiro. Marca, Tanshiro. ¿Dónde? No, no. A donde marco yo siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Tanshiro. Que el amor no es sin vivir sin ella. A la mierda que hay cinco banderas, marco. Me all need this. Me all need this. That's my last. Me all need this. Dibs on that. Dibs. Me all need this. Cancel that. Me all need this. I can still do it. No. 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 voy a intentar agarrar una por la mesa vamos vamos hay uno por aquí Aquí está, aquí, aquí está Aquí está Aquí está Ahí otro, ahí otro, ahí otro Pita mía de puta Mardita En serio Vamos Te maté, verdad? Tengo respaldo, güey Vamos a poner otro lado, con tu dedo Ahí, por ahí ¡Qué diariamente! ¡Mira que hay! ¡Mira que hay que irte a la mejora! ¡Mira que hay que irte a la mano! ¡Voy por la banda, a la otra! ¡Puedo hacer esto! Me mudaste y me jodeando. ¡Solid trabajo! ¿Aquien? Ya, ya voy para allá. Ya todos los pasamos por el gulag, Mari. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gas! ¡Inbound! Proceed to the marked location and secure the area. ¡Mira! Tenemos que revivirte, Mari. Agarrándola. ¡Mira! Voy a revivir el arma primero. Dale. Pero bueno, ¿cómo subo para acá, dios? No, no lleve. Ah, ya la vi. Agarra la, agarra la máscara, vamos a ver si queréis. ¿Cuál? Ah, no, ya la agarraste y hambre. Ahí hay gente, ahí hay gente, hay gente. Sí. 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 Creo que hay que darme un arma. Creo que hay que darme un arma. Creo que hay que darme un arma. Después de que caiga, vamos a fallar. Ok, voy a esperar aquí. M4, dame. A comprar nada. Sí. Gridmarked. Let's move out. Ahí estoy ya, Ramón. Friendly UAV overhead. Pero es aquí que hay que desaparecer, ¿no? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Aquí hay otra bandera, ¿no? Vamos. Vamos a esa bandera, 140 metros. Ah, ¿qué hacemos dos? Ya, la plata está, marisco. Tenemos... Anything you need, go see that vendor. Bueno, no, no, dale. Allá va gente. No, no, no. No, no, no. Pero unos pájaros. Enemy UAV overhead. No, no, no. No, 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 no. A cual tienda vamos. Compramos. Compramos una caja de bala. ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va Tenemos una cerca, pero yo creo que la que está cerca debe haber gente Y la otra está más lejos y no creo que allá no hay que hacer nadie Esta está mejor No mira mira, este lorado, cayó un lorado ¿Qué cayó? ¡Hay un paciente de cálculo! Pero cayó allá marico, que ladilla esa verde Sí El gas está cerrando y se relojando en la misma zona Claro, ¿verdad? Eso está cerrado Grid Marked, vamos a ir 240 metros Aquí hay una de las medidas también ¡Ah! 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 Ok, compramos... ¿Cuál se llama? Caja de bala Compras radar, marisco ¿Qué? Ok, yo voy a comprar cajas de balas Ok, yo voy a comprar cajas de balas Por ahí ya cayó alguien, marisco ¡Ah! Vengan para acá, voy a tirar las balas Ah, llegan para acá, voy a tirar las balas Vamos No, yo tengo, marisco Pero tengo... ¡BALAS MARDITO! ¿Dónde me las voy a meter? ¡Era de maria hombre! ¡Era de maria hombre! Que vos agarras más balas y ya te es ni por nada ¡Opera ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ya estoy allá! ¡Vamos! 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 We are inside, scan for movement. Enemies UAV overhead. We are playing Ludo. Hey, here we have an object. Is it open? The radar does not mark me. But the same. Okay, enter. I put mine... C4 on the door. You have to take your classes. I don't. It's going to be a point. Okay, I put C4 on the door. There, there. There, there. There, there. Yes, but from the inside and from the outside. Manico, don't let me put the code. Okay. There, there. Is it closed? Is it closed? It's closed. 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 el gas está cerrando, relocate en la zona de la misma esta hay un healer justo dentro no no, no, eso aqui abajo ven allá afuera ven al puto rojo todos ustedes tienen mascaras verdad Enemies UAV, por aquí No importa, no sé si te... Ah, tiraron UAV No importa Ya saben que estoy yo Y yo Ah, sí, ahí está, ya les escucho, ya no sé si eso Hey, tan buena, viste Ajá, pero... Ajá Tengo una duda, yo tengo, yo nada más tiré Un que cuatro y tengo dos Espera el otro, espera el otro, explota uno solo Pon un y después tiré el otro Doble cuadro Claro que la van a venir a buscar aquí Enemies UAV, por aquí El gas está cerrando Podemos hacer La de nos faltan, esta zona y la otra Mi acesita Ahorita tiene el acero ¿Ustedes tienen el sensor? Sí, pero no me marca nada Ramón, si tal, te pude parar y escuchar aquí atrás Era así y... El carro, el carro, el carro, el carro, el carro El carro, el carro, el carro El carro, el carro, el carro, el carro Se ve la puerta Se ve ese 4 ¡En tu lado! Agar arriba no se ve otro marico Hay 4 puntos afuera Quedo con la bazooka que nos tienen la bazooka de nosotros Y no me dan Depende Zupi Cierra la puerta 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 Mi otro está muy relajado aquí Se mató entre ellos Ahí va a pasar uno 16 metros, tengo 2 12.8 aquí a la derecha 7.9 aquí a la derecha Ah no, qué Queda un poco más cerca de él 5.0 5.0 5.0 5.0 Va atrás Va atrás Va atrás Se alejó Se alejó No, no te acerques para que no nos vean y después le digan a los otros que están aquí No, igual nada más me dieron a mí porque yo fue el único que echó a tiro Uff Se alejó Otra. Cerra la puerta de José Andrea que te va a tu lado. Ay, mi Dios. Que pro este video, ¿verdad? La única manera que perdamos es que nos tienen para su casa, Ramón y a mí, porque estamos aquí abajo. Sí, pero... Pero no pueden porque... Porque es como entrinado para abajo. No tengo, no tengo. Tengo unos táticos aquí. Yo cambio posición con vos, mientras que vos estás aquí abajo. Ya, ok. ¿Qué armas tenis vos? ¿Qué armas tenis vos, Zoe? Eh, las kilos. Entonces ya te vamos mejor allá. Marico, ¿tienes dos? ¿Quién tiene dos subfusiles para que me vean? Vamos a ver. Y el que mata, no dejo armas ahí. Un subfusil. Sniper rifle aquí. LMG, aquí. No, no, no. Ya, ya me voy para allá. Ya, cancel that. Ahí, ¿qué? Vamos a pegar a saber. Yo también tengo dos E4. No, no, no. Si tiran los dos, nos marquen a todas las personas. Si, si, no me voy a poner esa grita. Ok. 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 Papi, está ahí, está ahí, está ahí. A la izquierda. Eh, Ramón, mira para la izquierda. Tenemos tres UAB, ¿verdad? Cuatro. Ah, yo no. Yo no tengo uno. Ok. Vamos, salgamos tirando y nos va a marcar a todos. Enemies UAB, por aquí. Ah, ok. Uh, el carro. No se va. ¿Dónde ir a cerrar esta mierda, man? Ahí está, mira, 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 mira. Mira ahí. Mira ahí. Mira, yo digo. ¡No! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¡Miranda, mareca! Y esta es la última, ¿verdad? ¡7! ¡Sí, cancel eso! ¡No, hola! ¡Verdad! Y el entra como Pedro por su casa ahí ¡Yo pensé que este afil te lo iba a matar! Yo ni siquiera ahí fuera No, yo estaba... Yo estaba aquí, weón Te quedan 6 equipos ¡Veintiún personas! Esto es muy... ¡Mario, estamos hechos! Yo me voy a quedar aquí Como corramos otra vez ¡Ay! ¡Ya se me ha cortado! ¡Uy! ¡Veo dos punticos! ¡45.1 metros! ¡Ey! ¡Viene! 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 ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Arriba tú y hay uno! ¡Sí! ¡Está arriba! ¡Ram volleyball! ¡Ram� ¡Encá! ¡Ey! ¡Encá! ¡Hasta arriba! ¡utz, de nuevo! ¡Hasta arriba! no 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 me salgo no eh presioné el punto ocho marico yo gané esta BR y yo me voy como me voy a ver marico me retiro mas nunca voy a pasar 35.8 se alejo si si tapa ya para la derecha ramo efe un poquito yo ya estamos entre nosotros ni nacido en bombas ahora vamos ahorita subis marico y vos te pones con el ajo como se ande vamos a parar que tomos aqui a toda la puerta que esta cagao pe hay cinco equipos manito uff enemy UAV let's move out ah bueno te quiero mover el huevo ah ah bueno espero que suena a las puertas eh viene gente 5.3 estaban peleando con otro coño me compro otro perro ay marico lo mataron marico se están dando duro huevo si yo vi enemy UAV overhead el verguero es con ellos y me está durando la pantalla a mi ramón botella de mundo no parido solo 10 remain you're nearly done ah quedamos 3 equipos got gas inbound 6.3 relocated ya no 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 marico ya va quedamos nosotros que somos 4 y 2 equipos de 3 estamos hechos que se peleen que ellos se maten el UAV lo tiro cuando empiece a cerrar yo tiro primer UAV ya 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 gas inbound a quien va primero está allá al final que estamos más cerca si que está más cerca que está más cerca que está más cerca Estaban esperando marico, real, cuantas veces nos tiraron a donde yo iba Si ahí el puto marico no puede ser Habiamos hecho muy bien Bueno papito, lo más cerca de aquí yo he llegado Porque es real, harico, pero no tiene la máscara de aquí para Esa máscara nunca debería aparecer para la venga por un chino Vamos a poner al chino marico, cómo le ganan a uno Exacto Un buen tiro 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 ¿Por qué caigo tan bajo? Yo no creo para caídas, yo si me llevo a tirar un avión en mi vida no voy a abrir para caídas nunca. Y salimos de ese pedido y no me mató para Sevilla. Pero me mató feo, bueno. Que buen pase, ¿eh? Que buen pase, ¿eh? Dame arma, maldito. ¿Te la quité? Toma, yo te la doy, yo te la doy. Toma, agarra. No, vaya a agarrar. Marico, no se rían de mí, pero quería saltar por la ventana, pero estaba en plan con la ventana, ahora no pare, weón. En blanco, marico, era una pared, no era una ventana, yo me tiré y no salió. Enter. Marca. Wander. Ah, sí, sí, ya lo vi. Te llega, Ramón. 200 metros, ah, no, 100 metros, está cerca. Yo vi dos. Pero de otro se metió. Lo más seguro es que lleguen por la... ¡Fuerza! ¡Fue! 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 Estos están bajo el fuego ¡Uff! 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 ¡Ah! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Ah! ¡Me lo mataron! ¡No! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! Están afuera! ¡Si! ¡Vamos conmente ahí! ¡Ahí está! ¡Mate uno! ¡Lo vieron! ¡En la puerta grande! ¡Mate uno! ¡No joda! ¡Eres muy bueno! ¡Ey! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ahí vendrá! ¡Ahí vendrá! ¡Ahí vendrá! ¡Súbio! ¿Quién es así? ¡Súbio! 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 ¡No sé si me curáis primero a mí o... ¡Lo vi! ¡Lo vi! Pero no creo que esté tiempo. ¿Por qué yo agarré mis armas? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tipo! ¡Cuidado! ¡Nos están! ¡Fascacción marcada! ¡Nos está listo! ¡Cant ngijando! ¡Vie. ¡Nos estén! ¡Súbio! ¡Exacto! ¡Estuve contigo! ¡Aah! ¡Target down! ¡Mate uno, verdad! ¡Porque llegó a objetivo de batir! ¿Qué, quede? ¿¡Que fue!? Ah... yo necesito... Bueno... ¿Dónde? Tecnico puede reemplazar a la AR Estudan su marito fue acá ¿Está con ustedes o trató de matar los enemigos? Como quieran Vamos a por él ¿No lo veo? No, alguien tenga mi amor y que no nazca ¿Dónde está? Vamos a ver la luz para tomar Objetivos se adaptados, mova a la próxima ubicación Aquí arriba Objetivos se adaptados, mova a la próxima ubicación Nos persigue aquí arriba Yo también voy a decir lo mismo Aquí está loco, todavía puedo estar alrededor ¡Vamos! ¡El de la luz está encontrado! ¡Solid trabajo! ¿Qué es eso que está en amarillo? Vale ¿Para que haya más banderas, marisco? Aquí hay una, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 200 metros Te agarramos esta, papi Vamos a ver cómo cierra todo esto, pero bello Y más adelante hay otro, mira Y más adelante Más adelante Más adelante ¿Qué es eso? Y muy lejos I'll take it I'll take it A ver si veo un arma buena me avisa Ya, no conozco por acá Ya, no conozco por acá No conozco por acá No conozco por aquí No conozco por aquí Sí, vamos ¡Suscríbete al canal! Vamos a tirar... Ya, vamos a tirar primero al dorado que ya tengo unos cobras. Y tenemos una tienda aquí. Ahí está el dorado. Ahí está el dorado para que se deshacen. ¿A ver cuánto caigo? 170. Vamos allá. Aquí está todo el mundo. Aquí falta alguien. Ah, no, no, perdón, que no lo veía. ¿Qué? Yo estoy haciendo tarea. En matemática. Ey, a ver. Aquí hay gente. El helicóptero. El helicóptero. Bien, tiene ese 4. Sí, sube, sí, sube. Está derramando potencia. Ey, hay gente, de frente. ¿Dónde? ¿Dónde va? Yo siento que Ramón nos va a llevar para afuera del mundo. No, no, sí, sube. Y balas. Sí, balas de la boca terrible. Si quieres vamos todos a la tienda, compramos UAB, no sé, o vamos todos a la tienda y luego volvemos, si ustedes quieran. Ok, pero hay mucha tienda. Yo no tengo plata para UAB, güey. La zona, yo no vende a mí. Ha, 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 ha... Perdona, no vale, aquí hay un neutro para UAB. Ese tiene unos 3 a 1, buen copio. Estaba en el medio. ¿Como? Voy a ir. Hay gente allá, ¿no? Gente, sí, nos están apuntando con el Sniper, sí. Tengo el vehículo aquí. Ya ves, es que nos están apuntando y vienen con otro camino. Viene, 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 viene el carro. ¿Dónde están la tienda? ¿Dónde están la tienda? Pero del frente estaban apuntándome con el Sniper. Sí, Mariko, está por ahí allá. Yo soy el driver. No, no, no. ¿Tiraste el precision? Sí, tengo... Tira el precision al strike. No me dejes de sacarlo. No me dejes de sacarlo. Ahora sí. Ahora sí. Más de la cabeza. No me dejes de sacarlo. No, 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 no. Tú es el chega. Tú eres el señor, yo no lo leo. No te lo llevo. Me estás viendo, huevón. Y vos tenés aquí. No, no, no. No, no, no. Sí, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Se han muy movido Gas es inbound Marking new safe zone Lo malo es mi voz, marido Mi clase que me tiene voz Lo malo soy yo que no tengo balas No tan cerca porque aún no es preciso aquí ¿Qué es lo malo? ¿Nos vemos? ¡Gracias! 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 Lo malo es que yo no tengo mascaras No, papi, Sergio no se mueve, esa gana no tiene pila. Ah, bueno. A ver. No, 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 no. Vení, 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 van a pasar la tuya. el marido moluco y toma otra toma otra si así así tomas osama ganó e la guita fito y uno que me está culiando en esa foto está detrás mí el pasa marico hay que a 50 web la mira de josé andré en mi pantalla yo estoy viendo a ramón por la mira de josé andré gas está cerrando, se está relocando en el mismo lado no hay un no pero vamos a menos así a la culebra, arrastrado sí 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 déjalo ahí para que nadie sepa que estamos ahí esperando no me pase lo del otro día voy a esta lado, ¿a quien quiere conducir? yo tengo precisión airstrike yo sí igual no sabe tirar octobre dónde? haga la derecha trae el UAV al frente a mí me va a marcar yo ahí vi papi hay como mi visión que tengo aquí al lado marica, detrás mío a la derecha un paquete si ahora quita aquí si ahora quita aquí hay un búnker aquí, abajo 10.7 yo creo que si hay un búnker es un búnker como el dito es un búnker como el dito no crea no crea agresivo hey hay un c4 en el camión, cuidado hay un c4 en el camión hay un c4 en el camión, hay un c4 en el camión Jardos Zambrano, dime, ¿sabes cómo ha dejado un... Qué bien. Están allá abajo, están allá abajo. No, ahí no, marqué más. El gas está moviendo. Cuidado. Hay un sniper aquí, Marico. Marico, hay un sniper ahí. Marico, hay un sniper ahí. Estoy moviendo. Qué horror. ¿Por dónde? ¿Por dónde marqué? Mira, yo ahí vi, Marico. Mira, son dos, son malos. ¿Lo viste, no? Sí. Sí. Ahí hay dos ahí, van a morir. ¡Vamos a ver! 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 Y ahora, como dijo Oroño. ¡Vamos a ver! Como dijo Oroño, o bueno. Marico, ya estoy tirando el carrer a este equipo en mi espalda, guajón. Tan pesado, guajón. Marico, viste. Ese camión era una trampa. Y yo, el marico, guajón. Marico, estás en escondido, marico, el que me mató. Bueno, marico, estamos hablando. Más tarde hoy jugamos, porque ya son las 4 horas. Suerte en los partidos, Buda. Suerte en los partidos de la jornada de hoy, pa. Hay que ir con todo, guajón. Oh, ya, fuck me, my tight little pussy. Good night, good night, motherfuckers. Ya le escribí, marico. Si no me escribo, le falta una foto, huevo. Pa' que la espante.